Señor, que no seamos solos Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, lancemos vivos al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de jubilación Pidemosle gracias Señor, que no seamos solos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos solos a tu voz Hagamosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos solos a tu voz Amén 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 Gracias por ver el video.